El objetivo de esta red de prensa es presentaros una iniciativa, la Comisión de Fomento y Vivienda del Parlamento Andaluz, una proposición no de ley, en el que evidenciamos fundamentalmente una cosa, que es las décadas de abandono que el Gobierno andaluz tiene sobre el parque público de vivienda, de alquiler. Décadas de abandono que hacen que los bloques y las zonas comunes de los bloques de los pisos se encuentren en una situación verdaderamente lamentable. No es tolerable que el Gobierno andaluz abandone el parque público de vivienda, de alquiler, a su suerte y, además, no responda a los escritos que tanto la comunidad de vecinos como la propia asociación llevan trasladándole a la gerencia de ABRA aquí en la provincia de Córdoba. No es el camino desentenderse del parque público de vivienda. Hemos presentado una iniciativa, una proposición no de ley, que ya está registrada en la Comisión de Fomento y Vivienda, en la que trasladamos cuál es la realidad de estos bloques de vecinos y en la que instamos al Consejo de Gobierno fundamentalmente a tres cuestiones. En primer lugar, a que apruebe un proyecto de rehabilitación y de mejora de las manzanas públicas de dos de las calles que fuimos a visitar con la asociación de vecinos, tanto Amparo como yo misma. Que elaboren una propuesta de rehabilitación y de mejora de los espacios públicos que le competen a la Consejería de Fomento y Vivienda, al Gobierno andaluz, que también se encuentran en un estado de absoluto abandono y es un abandono, insisto, de décadas. Y, en tercer lugar, les combinamos a mantener reuniones con los vecinos y con las vecinas porque tenemos que tener un Gobierno a la altura de los andaluces y de las andaluzas que dé la cara cuando los vecinos tienen problemas y esos problemas tienen que arreglarse desde el Gobierno andaluz y, en cualquier caso, en diálogo continuo y permanente con los ayuntamientos. No podemos tener un Gobierno andaluz que haga oídos sordos y que sea mudo a las reivindicaciones de los vecinos, mucho menos cuando estamos hablando de un derecho como es el derecho humano a la vivienda. Esa es, básicamente, la proposición no de ley que parte, como os digo, de una visita que hicimos al barrio del Guadalquivir con la asociación de vecinos Amparo y yo hemos transformado en una proposición no de ley las reivindicaciones que las mujeres, porque hay una realidad de muchas mujeres organizadas, están demandando al Gobierno andaluz también desde hace tiempo sin que este haga absolutamente, no mueva ningún músculo para poder resolver este problema. Yo les paso ahora con Amparo y luego hablarán el resto de mujeres. ¿Vale? Gracias. Bueno, gracias Elena. Sabéis que hace muy poquito inauguramos la calle Fraibas con la remodelación en el marco del proyecto de Mi Barrio de Córdoba, la calle Fraibas-Tolomé de las Casas. Justo el año anterior habíamos remodelado y habíamos dignificado muchísimo el espacio, el solar, que estaba tremendamente abandonado y que era de titularidad municipal justo al lado de esa calle, con lo cual ese entorno se ha quedado especialmente digno y especialmente cuidado por parte del Ayuntamiento en la parte que nos compete. El problema es que a medida que vamos dignificando nuestra parte, la parte de la Junta de Andalucía, lo que hacemos es resaltar el abandono que tiene. Lógicamente en el momento que los vecinos y las vecinas ven arreglada la calle, lo que solicitan es que se termine por parte de Abra la parte que les compete. Y en eso estamos y por eso nos parece tan oportuna esta propuesta no de ley. La demanda vecinal, demanda que además recoge nuestro grupo parlamentario, recoge Elena con muchísima coherencia por parte de nuestro grupo municipal en colaboración con el grupo parlamentario y entendemos que es necesario y además muy justo que Abra se tome muy en serio la dignificación de todos los espacios que están bajo su competencia. Yo, si os parece, directamente, la voz vecinal que es la que más nos interesa. Hola, buenas tardes. Yo soy Isabel, la presidenta de la asociación. ¿Perdón, Isabel, qué más? Isabel Márquez. ¿Y la presidencia cómo se llama? La asociación de vecina de Margacena. Y nada, que estamos reivindicando, hartos de mandar escritos y no nos contestan y nos dicen que tengamos reuniones ni nada. Y hartos de venir aquí a decir los problemas que tenemos en el barrio y nadie nos escucha, tanto de las viviendas como de las zonas comunes como de las plazas de garaje que hace 32 años que están viviendo los vecinos allí y no se las han entregado y en cada contrato va su plazo de garaje. Y tanto la manzana 11, 12, 14, 15, 16, todas las de alquiler. Todo está abandonado por completo. Muchas viviendas, muchos bloques, no tienen ni porterillos, ni tienen luz para entrar, ni tienen nada. Todo abandonado por completo, todo roto y todo. Y allí, como no van a hacer nada, pues eso es lo que estamos reivindicando. Llevamos ya años y nadie nos escucha. Y por eso estamos aquí todos. Y ahora paso a Isabel, de otra comunidad de allí. Buenos días. Yo soy Isabel, represento, soy socia también de la asociación Amargacena de vecinos. Represento también en mi nombre a todas las otras asociaciones de otros barrios que están dejados por completo. Y como también presidenta de la mancomunidad de la Manzana 9, de Guadalquivir, vemos la dejadez de hace muchos años, como se ha dicho, décadas, de infraestructuras, especialmente que son para que toda persona pueda acceder, una silla de ruedas, una persona mayor, unos cochecitos dentro de las manzanas y fuera. Y sobre todo que los locales de la Junta de Andalucía nos están cocinando muchísimas complicaciones a las manzanas que queremos. Mantener un poco, que lo hacemos mediante nuestras comunidades, aportando mucho dinero que lo destruyen los que están ocupando cosas comunes. Pero a la misma vez, por ejemplo, en mi manzana hay un local, y esta mañana he contado yo, seis porquerías, vamos a decirlo así, de personas, no de siquiera ya de animales. Estamos concienciando, pero hay muchos barrios que necesitan eso, que esos locales se arreglen, se desocupen, porque además tienen sus propias viviendas, que nos dejen vivir un poco en paz sin problemas a las personas que somos de clase trabajadora baja o incluso parados de obligación, y que nos cuesta mucho dinero y mucho trabajo mantener las cosas, pero nosotros solos no podemos. Entonces yo lo digo por todas las asociaciones de todos los barrios y por todos los presidentes de todas las manzanas que no son de propiedad propia toda. Entonces nos hacen falta rampas dentro de la comunidad y fuera para que una criatura no tenga que estar... Con el tiempo necesitamos ascensores para los pisos que tienen tercera, porque hay personas abandonadas que no pueden bajar porque están en silla de ruedas y mucha problemática, es cuestión de ponerse, sentarse y hablarlas todas. O sea que es un problema también de ocupación. De ocupación de locales, pero en muchas manzanas que está ocasionando que el barrio parezca... No sé, es que no sé qué ejemplo poner, pero... ¿Cuándo fue la última vez que fue la Junta de Andalucía arreglada a la comunidad? Pues del ayuntamiento sí ha venido hace poco arreglar la calle esta, pero claro la parte que pertenece ahora, esos muros, ahora es especialmente chocante que esté una parte arreglada y lo otro esté tan dejado, tan desastroso, tantas pintadas, tantas, pero es que yo llevo ahí 20 años, no soy de las primeras que entraron y yo no he visto que se haga nada. Faltan luces, faltan... vale, se ha arreglado una calle, pero faltan muchas cosas, muchas, muchas, hay mucha dejadez y hasta ahora mucha conformidad porque nadie se ha visto potente para hacer nada y la impotencia es tremenda. ¿Qué otra iniciativa habéis llevado a cabo hasta ahora? Pues escritos de todas las maneras, mediante las asociaciones, escritos a unas entidades, a otras entidades, sin respuesta. Hasta ahora hace poco, si es verdad, hemos tenido dos reuniones, pero tampoco hemos visto que haya habido resultados. Esto es para ver qué resultado se le da ya, pero con hechos, no con... Vale, lo aceptamos, pero no. ¿Cuántas viviendas hay afectadas o cuántas personas? Pues yo en la mía somos 110 viviendas, en mi manzana 9, pues todas las manzanas que he recorrido, más todos los barrios marginados, también con su problemática, hay una dejadez grandísima en estos barrios que vale, sí, está muy bien el turismo, mantener, pero esos barrios necesitan más presupuesto. ¿Habrá que repartirlo? La de manzanas, ¿cuál es la cual le hablamos? Ella lo sabe todo mejor, porque yo llevo menos tiempo, puesto que no soy de... Las más afectadas son la 11, la 12, la 14, la 15, la 16 y la 17. ¿Hay canalizaciones? Todas de alquiler. La 9. Y la 1. Y la 9. ¿Y la 7? Y la 7, que hay mitad de alquiler. Eso es un bingo, vamos, eso es un bingo. Hay problemas de canalizaciones que no son, gracias a Dios, de aguas sucias, sino de tuberías en manzanas que están cayendo en los porches diariamente, pasando la gente, canalizaciones de manzanas aquí, que también hay presidentes, representantes de esas manzanas. En fin, son problemas que, al día de hoy, como estamos, es imposible que estemos viviendo así. Cuando somos personas dignas, trabajadoras, que no llegamos casi a fin de mes y estamos aportando un dinero extra que nos lo derruye en lo que están alrededor. El problema de los ascensores. Y los demás. Los ascensores es inevitable. En manzanas, el arquitecto, todo hecho, los planos, todo para meter mano a la obra. Y lo dejaron para ahí y tenemos todo, que han hecho un gasto, para nada. Para tener allí los planos guardados, ya para contratar la obra, se tenía el dinero que tenemos que dar a los vecinos, ya dado. Y nada, y hay personas que se tiran 6, 7 años sin poder bajar a la calle. Porque son ya personas mayores. Y también la palabra a este señor, que es también presidente de otras manzanas. De La Voce. De La Voce. Primero tenían que arreglarlo. Porque es que llevamos 30 años, en agosto hacemos 33. Y en los 33 años nos han hecho nada más que porquería. Y todavía tenemos montones de escritos para que arreglen las tuberías, para que arreglen los tejados, para que lo arreglen todo. Pero antes de comprar el piso, yo no compro el piso en la forma que está. Porque es que la mancomunidad está hecha un asco. Eso es, y nada más que eso. Que te vamos 15 años sin cocheras y no las entregan porque no quieren. Y ya está. Las cocheras están allí, la han arreglado 10 veces, la han arreglado. Pero que la dejan cerrar, y como la dejan cerrar, pues se llevan los cables, se llevan los tintores, se los llevan todos. Y los patios, el patio lo tenemos sin luz, porque se llevaron los cables, y eso hace ya años, con denuncias puestas para que arreglen, por lo menos que pongan la luz y no hacer caso.